Yo te encontré de varios las cuños que te hicieron por ahí Pero mi loco amor es tu mejor doctor Voy a curarte el almenduelo, voy a dejarte como nuevo Y todo va a pasar, pronto verás el sol brillar Y más que nadie mereces ser felicia Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver cómo va la misma vida de tanta raza que sobreanima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!